Bien, pues estamos aquí con Vicente Luis Mora, un escritor total que se ha dedicado tanto a la poesía como a la narrativa como a la crítica y cuya poética se podría resumir con unos versos de su poemario del año 2009 de Tiempo en el que dice Me gusta la poesía porque sito un ser en el espacio, respeto la filosofía porque coloca un pensamiento en el desierto del sinsentido, adoro el arte porque hace el espacio un ser vivo Bien, por empezar, por algún sitio dentro de esta obra amplísima de prácticamente dos docenas de libros publicados y algunos más todavía por publicar Vicente me gustaría preguntarte por tu poesía, yo creo que realmente es en tus poemarios donde se ve esta idea de que cada libro es un mundo nuevo Cada poemario se parece nada más que a sí mismo, incluso hay diversos registros dentro de cada uno de tus poemarios Pero cuáles serían las grandes líneas temáticas de tu obra poética y si alguna de estas está vinculada principalmente con la lectura científica Que yo creo que está muy presente principalmente en NOVA pero también en Mestad de Clare del Vía y en Construcción Bueno pues, antes de nada Ernesto, muchísimas gracias por la oportunidad, por la gentileza, no solo de la entrevista sino de leerte todo eso que te has leído Que me da pánico pensar todo lo que he publicado hasta ahora Y bueno pues, con respecto a lo que me pregunta sobre la poesía, en realidad para mí es como la línea maestra de mi proyecto literario Es decir, es como mi principal preocupación, aunque últimamente estoy dedicando mucha atención a la narrativa Pero creo que sí he encontrado un tono, un modelo de búsqueda en la obra narrativa precisamente porque antes lo he hecho en la poesía Y creo que aunque comenzó mi trabajo de un modo bastante titubeante, con numerosos errores Y de hecho, texto refundido de primer sueño, mi primer libro, prácticamente hoy salvaría de ahí dos poemas Y creo que Mestad de Clare del Vía sigue siendo un libro que con sus ideas diferentes para la época y con su perspectiva distinta Creo que también tiene numerosísimos errores de perspectiva, de composición, etc. Salvando eso creo que he conseguido ir afinando con el paso del tiempo Y ahora que miro un poco con retrospectiva, sobre todo por algunas antologías que me han pedido poemas Que para mí es terrorífico cuando me piden poemas por una antología porque siempre lo veo todo fatal Menos algunas cosas Entonces, creo que ver esas cosas con las que me identifico Por ejemplo, son los poemas que están en la antología de Jesús Aguado para Fondo de Cultura Económica, por ejemplo Pero di cuenta que hay un par de líneas temáticas con las que de verdad me sigo identificando Y que creo que sería casi la columna vertebral Una de ellas es lo que yo llamaría el desacomodo entre orden y caos Que sería un poco, pues, como toda persona Esa especie de lucha brutal que sentimos entre el aparente orden externo y nuestra descomposición interna Que también ha dado lugar en parte a varios de mis ensayos ¿Cómo es posible que todo lo demás sea permanente y sea constante para los sentidos Cuando lo que está dentro de mí es una fluctuación indefinida En la que no soy capaz de poner orden Y está dentro de mí ¿Cómo voy a ser capaz de darle orden a nada que esté en el exterior? Eso es sobre todo lo que fundamenta NOVA Y creo que también está presente en mis libros posteriores Creo que sobre todo con el tema de la ciencia La ciencia para mí, que no soy científico, de formación Es quizá el modo de intentar encontrar una especie de sentido Y de ordenación y de reglas En un mundo dentro del cual yo me siento totalmente desajustado Desubicado, fuera de lugar Pero sobre todo fuera de pauta, fuera de sistema Y entonces creo que la ciencia La lectura dentro de mis pocas competencias De manuales científicos o de artículos de ciencia Es como mi modo de intentar encontrar un sentido Y de intentar insertarme dentro de ese sentido mayor De lo que está fuera de mí Entonces creo que en los últimos ya poemarios En los últimos libros de poemas Ya sobre todo tiempo y serie Que es donde quizá mejor me puedo ver O más cómodo me puedo ver Seguramente porque es el último Y lo que hace es en última instancia Siempre con lo que está más de acuerdo De lo que está más seguro Pues creo que consiguen un poco Digamos, encontrar una canalización Para otra de mis líneas vertebrales de la poesía Que sería la preocupación por el lenguaje El lenguaje también lo veo como una especie de interfaz Entre uno y el mundo Esa especie de sistema operativo Que nos permite ponernos en contacto con la realidad Y sobre todo con la forma de aprenderla Y de traerla a nuestro foro interno Es una especie de No es solo tú hacia los demás Sino que el lenguaje es como te viene el mundo Explicado O sea, el mundo te viene en bruto Los fenómenos te vienen en bruto Pero la aplicación de esos fenómenos Normalmente viene revestida De alguna forma de lenguaje Aunque sea visual y artístico Entonces esa segunda preocupación Que es la del lenguaje Quizá ya empieza a ser más visible per se En serie Sobre todo en la parte de las biologías Donde ya hay una preocupación Por el lenguaje más visible Dentro de un ahondamiento Dentro de los presivos literarios Dentro de los presivos poéticos Y creo que esas son A grandes rasgos Las dos líneas de mi preocupación poética Por entrar en tu narrativa Hay un pasaje memorable de Alba Krom Que dice lo siguiente No hay libro perfecto Después de seis decenios Dejando medio optría sobre los clásicos He llegado a una extraña conclusión La de la literatura La de que la literatura es una historia Que recuerda Que recuenta obras imperfectas El libro perfecto no existe El Quijote es heterogéneo La montaña mágica disperso Hamlet demasiado avemente La odisea repetitiva Rayuela subordinada a la sorpresa El tambor de hojalata metálico La divina comedia comprosa Madame Bovary muy francesa Los sueños poco franceses El Ulises hermético The Waisland lastrado de influencias El Orlando furioso La recherche indigesta Finengans original en exceso Y así hasta el infinito Bueno, la pregunta me viene muy al pelo ¿Cuál crees que es la principal imperfección de Alba Krom Teniendo en cuenta que también es una novela experimental En su trabajo intermedial Y en el uso de un narrador Que va más allá de la típica omnisciencia O del sujeto en primera persona? El principal error de Alba Krom Lo veo claro Ahora ya pasados unos años Cuando se ven por desgracia las cosas claras Nunca las veo a tiempo de cambiarlas Es que intentaba una cosa Que he hablado mucho con Javier Fernández Mi amigo, el escritor y editor Que era intentar Conseguir una obra Que pudiera ser leída por cualquier persona Con independencia de su formación literaria De su formación filosófica De su formación estética, etc. Pero sin... Y que tocara a la vez Lo... Digamos, lo más popular Y lo más... Lo más alto Lo más culto, ¿no? Pues el psicoanálisis La filosofía La... La... La alta teoría literaria Intentar hacer con todo eso Una especie de combinado que funcionara Entonces, yo creo que eso se puede hacer Pero creo que eso requiere Manos más hábiles que la mía Para conseguirlo Es decir, creo que no era Un mal intento De hacer eso Pero creo que Todavía yo no tenía Los... La técnica necesaria O la madurez necesaria Como narrador para lograrlo Y no sé si la tendré algún día Porque creo que es un objetivo Muy ambicioso, ¿no? O sea, era una especie de Hacer una obra un poco que Pues no sé Porque como 100 años de soledad O como algunas obras Tocadas por algún tipo de gracia Sean capaces de ser leídas Por cualquier persona Y que todo el mundo La encuentre Desde el filósofo Más... Más... Inspirado Hasta... Hasta cualquier persona Que prácticamente El primer libro que lee Le sepa sacar partido Creo que eso es un objetivo loable Creo que es... No me gusta hablar De ideales democráticos En literatura Porque es un poco Una expresión un poco tramposa Pero sí aspiro A que un libro mío Pueda ser leído Por un chico de 14 años Que se abre la literatura Y por... Y por alguien de 80 años Ya que prácticamente Desengañado ya La abandona Después de haber leído Todos los libros Y que ambos sean capaces De encontrarle provecho Entonces creo que Alba Crohn Era un experimento En ese sentido Pero precipitado Precipitado porque yo no tenía Las dotes No tenía la capacidad La visión Necesaria para hacerlo Y ahora Ya siete años después Creo que todavía no la tengo Entonces por eso Mi novela no va La siguiente Cabeza de vaca No va para nada por ahí Va por otro Va por otro derrotero Entonces ese es un objetivo Al que aspiro Volver a enfrentarme Dentro de unos años Bastantes Pero la cuestión es eso Creo que Alba Crohn Tiene buenas cosas Tiene buenas ideas Creo que es un libro valiente En el sentido de eso De prescindir Esta obsesión que tengo yo Por prescindir Del narrador iniciente De no tratar al lector Como alguien que necesita Una especie de Virgilio Que le guíe Por la pesura de la vida Y por la... Por lo complicado De una trama De una narración Creo que eso está bien Creo que es un objetivo Loable Pero me parece que Dejé demasiadas cosas En el camino como precio Y creo que hoy Lo hubiera enfocado De una manera diferente Por penetrar también En el otro aspecto De tu actividad Como escritor El ensayo Hay un pasaje Que a mí me es muy grato De La Luz Nueva En 2007 Que dice lo siguiente Los críticos deberían estar En la primera línea Analizando novedades De actualidad Entre 15 y 20 años No más Después deberían retirarse Y dedicarse A la historia de la literatura Analizando en conjunto Sistemática y diacrónicamente Aquel segmento de literatura En el que alguna vez Fueron expertos Dejando paso A nuevas voces críticas Bien Entonces bueno La pregunta Ya va de suyo Pero me gustaría Profundizar un poco más En esto ¿Hasta qué punto Sigue suscribiendo A día de hoy En esta visión Mediogeneracional De la labor del crítico Como alguien que viene En sucesivas oleadas A traer nuevas formas De sensibilidad Y hasta qué punto Es importante también Un trabajo intergeneracional En la construcción Y reconstrucción Permanente de un canon Que también está Alastrado de apuestas Personales Poéticas diversas Y componentes subjetivos Que son inudibles A la hora de hacer crítica Claro Yo ahí estaba pensando En el tipo de crítica Digamos así De suplementos La crítica que tiene Y se supone que tiene Cierta influencia Todavía El problema Lo que ha sucedido Es que sigue habiendo El mismo problema Que en 2007 Cuando saqué el libro Y es que no ha habido Ninguna regeneración En la crítica Salvo rarísimas excepciones Que pueden ser Nadal Suau Y Frank Matute Que son los únicos Críticos de narrativa Por ejemplo Jóvenes que se han Que se han sumado Así Con ciertas garantías A la crítica Para grandes medios Digamos así Entonces claro La cuestión es que Ese relevo generacional Es que no se ha producido Pero es que no se ha producido Desde los años 90 Entonces nos encontramos Que es que Algunos de los críticos Que siguen en esos suplementos Por ejemplo Es que Ricardo Senabre Se siguió haciendo crítica Prácticamente hasta que murió Y creo que murió Con más de 80 años Entonces claro Llega un momento En que te preguntas ¿Hasta cuándo Esa generación nacida? Pues no sé Si es en los años 40 Del pasado siglo Va a estar ahí Ocupando los espacios De la crítica Entonces claro Lo que venía a defender ahí Era la necesidad Pues un poco Si no se trata Tanto de una sustitución Como de una renovación Que no tiene que ser global A lo mejor va a estar Con que sea parcial Es decir Incluso hasta ciertos puntos Es interesante Que en un mismo crítico En un mismo suplemento En un mismo medio En una misma revista Haya un crítico De cierta edad Que vea las cosas de un modo Un crítico De en torno a 50 años Y un crítico De en torno a 30 A 25 Que también traiga Sangre nueva Ideas frescas A la crítica literaria El problema es Cuando en un suplemento Los tres críticos Tienen 65 o 70 años Eso es lo que yo considero Pernicioso Igual de pernicioso Se ve que los críticos Tuvieron los 3,25 Claro ¿Sabes? O sea, tampoco estoy abogando Por eso te digo Que no abogo tanto Por una sustitución Como por una renovación Pero caramba Es que no la hay O sea, es muy raro Van entrando La gente joven Va entrando Digamos con un calzador En los grandes suplementos Entonces yo por eso Pues viendo rápidamente El panorama Me lancé a una crítica Totalmente paralela A un espacio paralelo El de los blogs Aunque de vez en cuando Colabore muy puntualmente Con otros medios Y por eso Porque me di cuenta Que la renovación Ya que no la permitían O ya que no nos invitaban Pues había que hacerla Y había que fundar Los espacios críticos Paralelos o al lado Y entonces pues por eso Creo que es necesario Ese trabajo Y creo que Uno de los problemas Por los que precisamente Esa crítica de suplementos De grandes diarios Se ha dejado de perder Seguramente de tener De perder En carácter prescriptor Y de tener su influencia De tener eco Es precisamente porque Cada vez el hiato La distancia Con respecto Incluso a la edad media De sus lectores Seguramente Cada vez se va haciendo mayor Y cada vez Se van viendo Como una especie De grandes dinosaurios Con mucho prestigio Y con muchos niveles De lecturas Y etcétera Pero que creo que En algunos casos Que ni siquiera Se han actualizado lo suficiente Para entender las nuevas propuestas Y no digo nuevas propuestas Ni siquiera las más Innovadoras O las más transgresoras Sino que es que creo que Incluso los narradores Más respetuosos Con la tradición Que tienen ahora 19 o 20 años Tienen ya unos imaginarios Responden a unas pautas culturales Que no sé hasta qué punto Pueden detectar Unos radares Que tienen ya 70 o 80 años De él En tu producción Esaística Que yo creo Es la más amplia Junto con la poética Se pueden ver Como dos grandes momentos De publicación Por un lado Los años 2006-2007 En el que publicas Pues eso Prácticamente cuatro ensayos Pangea Singularidades La luz nueva Y el libro Que se iba a llamar Topomaquia Y que finalmente se llamó Pasadizos Espacios simbólicos Entre arte y literatura Y un momento Que podríamos cifrar En el presente Con la publicación Del sujeto boscoso La literatura egódica Y recientemente No, 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 moralia Yo creo que estos dos momentos Son como dos paradas O dos intentos De hacer una especie De mapa De lo que ha sucedido En los últimos años Con una distancia Que tiene entre sí Pues más o menos De unos 10 años O aproximadamente Me gustaría saber Hasta qué punto Ha ido modificándose Pues una taxonomía Que todos han sido manteniendo Desde esos años En los últimos 10 años Prácticamente Que es la distinción Entre tardo moderno Postmoderno Y pangea En qué medida Es cuando se acuña Esa taxonomía Tiene un componente Que luego se te ha Quizás criticado De manera excesiva Historicista Que entiende Que la pangea Viene a ser como Una especie de superación Hegeliana De los ulteriores momentos Y como a partir de Sobre todo La luz nueva Se va imponiendo Una visión más armonicista O espacial Por así decir Según la cual En un mismo espacio de tiempo Pueden coexistir perfectamente Apuestas literarias Tardomodernas Postmodernas Y pangeicas Y que el hecho De ser pangeico No te convierte Automáticamente En mejor narrador O poeta Que ser tardomoderno Y postmoderno En fin También preguntarte Por Qué apuestas No vinculadas Con la polémica De la modernidad Has encontrado Que digamos Qué autores Entrarían O caerían Dentro de ese Espacio Que queda abierto En la luz nueva De lo no moderno ¿Qué sería Lo radicalmente Antagónico A la modernidad En un espacio Literario Como el actual Que está tan acusado Digamos De visiones En primera persona De hecho No embalde Los dos libros De crítica literaria 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 Que es publicado Recientemente Pues tienen Mencionan Al sujeto En su título La literatura gótica Y el sujeto Moscoso Lo que hacen Es constatar Por así decir La buena La salud De la que goza El presunto Cadáver De la posmodernidad Que sigue trayendo Muchos coletazos Identitarios Y de literatura En primera persona La luz nueva Ahora que la Para que la pienso Pienso ese libro Unos años después Me di cuenta Que tenía Un problema Básico Que es Confundir La sugerencia Con la Un poco Con la imposición Es decir Si la volviera Si alguien me ofreciera Reeditarla Por ejemplo Cambiaría Todo lo que digo Que es así Lo cambiaría Por puede ser así Todo lo que digo Que debería ser así Lo cambiaría ahora Por un Simplemente Es una posibilidad De lo que hay O sea Creo que esa vehemencia Que a lo mejor Una cuestión A lo mejor de edad Y una cuestión relacionada No lo niego tampoco Con mi Paralela Vocación de inserción Dentro del campo De la literatura creativa ¿No? O sea No me engaño Al respecto Y no me importa Ser otro crítico Al respecto Toda esa parte Que tiene el libro Un poco de De manifiesto Un poco de época Y manifiesto también De entrada De enfán terrible Dentro del mundo literario Hay una parte de eso No necesariamente insana ¿No? Dentro de un medio Bastante estancado Y bastante Poco dado a la polémica Y a la batalla de ideas Creo que eso puede ser Positivo per se Pero quizá ahora Pues Intentando aprender De los errores Pues me doy cuenta De que hubiera Quedado mucho mejor Si lo hubiera dejado Únicamente como sugerencia Es decir Me da la impresión Que hay una corriente Tardomoderna Muy potente Que tiene estos caracteres Me da la impresión Y me sigue dando la impresión De que una corriente Pues moderna Aunque sea residual Y un poco tardía Que sigue teniendo Que sigue teniendo estas características Y junto a ellas A la vez Se entrevera Una naciente línea Pangeica Digital Como queramos llamarla ¿No? Que está un poco Cambiando el espacio Donde estas dos corrientes Vienen a insertarse hoy Porque ya Hoy en día Lo digital Lo electrónico Lo tecnológico Como queramos llamarlo Lo impregna todo Y lo llena todo Entonces hoy sería Menos tajante Menos vehemente Menos dogmático Y lo expresaría De estas líneas Pero en lo sustancial Sigo pensado lo mismo O sea Sigo viendo libros Que siguen cayendo Dentro de esa etiqueta Que muy flexible Y lábilmente Yo podría Definir como Tardomodernos Es decir Herederos de ese proyecto Trunco de la modernidad De que habla Jungen Habermas Y que intenta reactivarse Ahora hoy en día Con otros modos Y con otras modas Y con otras formas Sigo viendo libros Muy postmodernos Canónicos O sea Postmodernos Que son Perfectamente elegibles Como tales Ahora habría Una especie de nueva Postmodernidad Diremos así Foster Wallace David Foster Wallace Que sería Por ejemplo La de Servando Rocha O la de autores De este tipo Que Con los colectivos Juan de Madre Por ejemplo O sea Gente que ha aprendido eso Pero que lo ha unido A cosas de artes plásticas A cosas de otros De otros géneros Incluso de serie B De cine gore De relatos de terror Como los de Lovecraft Hasta películas De terror De John Carpenter De los años 80 Es decir Una construcción Como y de Alan Moore Por ejemplo Creo que están haciendo Una cosa Que participa De un montón De elementos Algunos de los cuales Son postmodernos Y otros no Pero creo que la mezcla Sí Resultante Si es básicamente Postmoderna O tecno-postmoderna Como queramos denominarla Y creo que efectivamente La literatura digital Se ha desarrollado Incluso mucho más De lo que yo preveía Y creo que hoy en día Todos tenemos Incluso me atrevo a firmar Una especie de doble vida Literaria Un papel O en revista O en suplemento Como queramos llamarlo Una masa teñida A lo material De la publicación Y luego tenemos Otra vida digital Y en esa vida digital Para los escritores Nos resulta muy difícil Distinguir Lo que es la parte Literaria De la personal Porque para nosotros Yo creo que todo es literatura ¿No? Y creo que todos Nos expresamos Siempre con una carga De autoconciencia A la hora de escribir Aunque sea un estado De Hace mucho frío El hace mucho frío De un escritor Es el resultado Del abandono De un montón de frases Que no están ahí ¿No? Mientras que en otros casos Será la pura expresión De la singularidad personal Entonces creo que Todos tenemos Una doble vida digital Lo cual significa También una doble vida literaria En la cual Los digitales Están muy presentes Porque el soporte Nos hace que tengamos En cuenta Otros elementos A la hora de expresarlos Entonces creo que va por ahí Y la segunda ¿Qué sería lo no moderno Exactamente En la literatura actual? Eso sería Radicalmente Que ya ni siquiera Está en las coordenadas Posibles de lo moderno Sí Claro En aquel momento Yo no lo tenía Nada claro Sigo sin tenerlo Precisamente porque No lo tenía nada claro Hoy en día Quizás Denominaría como No moderno Pero sería muy complicado Establecerlo A lo que sería Una especie de literatura punk Hoy en día En el sentido De una literatura Que pone en cuestión El propio artefacto literario Que pone en cuestión Aunque eso en realidad También es muy moderno Porque eso es muy de las vanguardias Todo sería un poco De repensar El marco conceptual Pero se me ocurre Más que como moderno Como antimoderno O sea Moderno Cociente de sí Pero que lucha contra sí mismo Una serie de literatura Un poco punk Que lo que busca un poco Es desestabilizar El marco De autocuestionamiento Algunas cosas Que ha hecho Martha Sands No todas Pero algunas Que ha hecho Martha Sands Van en esa dirección Algunas cosas Que ha hecho Por ejemplo Cristina Morales Me parece que van también En esa dirección Es decir Voy a publicar un libro En una editorial Perteneciente a Los caballos de Troya Pero dentro del propio libro Voy a deconstruir Muchas cosas del sistema literario Voy a criticar su machismo Voy a criticar el modo En que se construyen Las mesas redondas De autores Eso Que me parece Literalmente muy interesante Porque es un poco Salvando la distancia Que Alberto Santamaría Me mataría si escuchara esto Pero me recuerda un poco Al arte conceptual Institucional De Jaque Y compañía Que son arte Y se presentan como arte Pero intentando desmontar Precisamente los presupuestos Del museo De la colección De los presupuestos Públicos Destinados al arte Etcétera Bueno pues eso sería Una especie de transposición A la literatura O por lo menos Yo veo un espíritu común En ambas cosas Y creo que eso Es una literatura Que me parece muy interesante Muy valiente A veces se acertará más A veces se acertará menos Pero que creo que es una postura También muy interesante Para seguir Y creo que eso sería No tanto lo no moderno Como quizás lo antimoderno En el sentido de que Lo único que intenta Socavar desde abajo Los fundamentos De todo lo demás Quizás uno de los grandes Malentendidos Acerca de tu obra Pues tiene que ver con Su clasificación Dentro de lo que Hace ya Diez años Se denominó En un conocido Suplemento Del cultural del mundo La generación nocilla Mutante Bueno hay diversos Calificativos Que venía a homologar Pues poéticas Muy distintas A raíz del famoso libro De Agustín Fernández Mayo Y también de la antología Que se publicó Con Julio Ortega Y Ferré Curiosamente En el post Que sigue siendo A día de hoy El post más leído De tu diario de lecturas En el que tú Te preguntas De generación Entre interrogantes Nocilla también Entre interrogantes Tú dices algo así Como si me preguntan Si soy Entre escritor Tardo moderno Y escritor postmoderno Digo que soy escritor Porque tú nunca te definiste Y así aparece también En la luz nueva Como escritor Postmoderno Mutante Aunque sea una postmodernidad En mutación Hacia algo distinto Es más Para los estándares Postmodernos O de lo que alguien Consideraría Como lo que va a estar Más allá de la postmodernidad Tú eres un autor A mi juicio Que tienes una concepción De la crítica literaria Muy canónica O clásica O analítica Podríamos decir Poco Aunque haces Digamos Quizás aquí esta pregunta Se está extendiendo demasiado Y es una concepción personal Pero me da la impresión De que Aunque hay un juego Evidentemente Con los formatos Y muchos de tus libros De ensayo Terminan con un poema El decurso De tu análisis Es un análisis Muy citacionista Textualista De ceñirse más bien Y establecer taxonomías O vincular temas Autores unos con otros Pero digamos Absteniéndose De la típica ironía O introducción De métodos de ficción O de narrativa Como puede estar Por ejemplo La obra de Lloyd Fernández Porta Es más Aunque tú en Pasadizos Dices algo así Como que tu trayectoria Como escritor Ha sido paralela A la historia de la literatura Porque has pasado De tener gustos modernistas A tener gustos postmodernos Y de ahí panjeicos Yo creo que también ha habido Desde el año 2007 en adelante Una especie como de No sé si retroceso O cambio de dirección En esa evolución Hacia adelante y hacia atrás En la modernidad Tal forma que tú Que fuiste Desde la Por ejemplo Revista Quimera Uno de los grandes defensores De los valores artísticos De las series O de determinada experimentación Digamos Con formatos Mediáticos novedosos Te llegaste a pronunciar Contra el propio estatus De las series como arte En una conferencia Del año 2015 Titulado ¿Por qué llaman las series arte Cuando quieren decir storytelling? De hecho Hay un pasaje que me parece Muy divertido De esa conferencia En el que Después de reconocer Que tan solo se podría Calificar como arte A una serie Que sería Twin Peaks A pesar incluso De que No estamos hablando De una obra autoral Pura y dura Porque como he sabido A Link se le presiona Para que revele Antes del final De la segunda temporada Quien es el asesino De Laura Palmer Dice lo siguiente Cuando vi las cinco temporadas De The Wire Creí que estaba Ante una obra maestra Algo digno de llamarse arte Estaba por entonces Preso del hype O histeria de las series Y deslumbrado Por el brillo aureo De la tercera edad de oro Hasta escribí un poema Omar Little Que tuvo cierto éxito En las redes A los dos años Defendía The Wire Porque me molaba Representar el papel Del crítico literario moderno Que hace una tesina De posgrado Sobre el neoplatonismo De Fray Luis de León Y a la vez defiende The Wire A los cuatro años De verla Comencé a pensar Que el único artístico literario Que me había dejado The Wire De la que ya no recordaba Apenas nada Mientras que muchos planos De Ace, White, Sad Siguen golpeando mi cabeza Desde 1999 Era mi poemario Sobre Omar Little Ahora Años después Leo mi poema Y me di cuenta De que mi poema Era una mierda O sea En fin Algún comentario Madre mía Pues es que no recuerdo Ah sí Bueno vale A ver Sí Uf La cuestión es que Intentar ahondar Sobre lo que es Lo real y auténticamente moderno Y sobre todo La reflexión que llevo haciendo De un tiempo a esta parte Sobre las vanguardias históricas A partir de una investigación Que hago sobre el arte Que se verá De la novela Que aparece en septiembre Porque mi protagonista es artista Entonces Tengo que En fin Tenía que dar Toda una Una educación ¿No? Artística a él Que además para colmo También es filósofo de formación Entonces Todo eso Me ha Me ha hecho Entender Desde un punto de vista autocrítico También Cuáles son los procesos Por los cuales uno se institucionaliza Entonces En cierto momento Me di cuenta De que yo me estaba sometiendo A mí mismo A una especie de institucionalización inversa Que consistía en ser Más guay Que los guays Y entonces Siempre Manteniéndome Con los pies en el suelo En un cierto Bueno Dominio de los clásicos Y del pensamiento Tradicional Y tal Y además Ayudado por haber hecho una tesis Doctoral Etcétera Pues o sea Hacía ciertas cosas Sin perder el pie Pero hacía ciertas cosas Que en realidad No sé si respondían A una especie de Ideal Que yo me presentaba A mí mismo Del crítico que tenía que ser Que era un crítico Con un pie en Aristóteles Y con otro en Los Simpsons O algo parecido Y de pronto Empecé a sentirme incómodo Yo mismo con eso Y me dije No Ni en Aristóteles Ni en Los Simpsons Entonces Y ahora estoy buscando Mi camino ahí O sea Ni ser un antiguo Ni un clásico Digámoslo así Pero tampoco En buscar la La hipermodernidad De los últimos Por la hipermodernidad Entonces Fue el paso del tiempo Con respecto a esos estímulos Es decir El paso O sea Haber visto Haber disfrutado bastante Con The Wire Y luego ver The Wire Desde ciertos años Es decir A lo mejor no era para tanto Pues a lo mejor Yo es que estaba un poco Influido Por lo que decían los medios Porque era lo que había que hacer Porque parecía Como la narrativa La moderna La narrativa contemporánea Mejor dicho ¿No? Y quizá estaba un poco Influido por eso Y yo mismo me dejé llevar Contagiado por la pasión Me dejé llevar Quizá demasiado por eso Pero bueno Creo que sano Creo que sano En un momento dado Dejarse arrebatar Y creo que sobre todo Lo que es más sano Luego reconocer Que te has dejado arrebatar Creo que no pasa Absolutamente nada Por eso Que no somos humanos Y tenemos pulsiones La cuestión es que Ahora lo que veo es Que hay una especie de La postmodernidad Se puede haber extinguido Pero nos hemos quedado Con los peores resabios Con las cosas tan interesantes Que había Dentro de lo postmoderno Dentro de lo artístico Y de lo discursivo Y de ciertas formas De repensar Los orígenes del discurso Etcétera Creo que en realidad Nos estamos quedando Con lo peor De la postmodernidad Y sobre todo Con lo del todo vale Y lo de que todo vale Lo mismo Y creo que eso No nos hace bien Y creo que no nos ayuda Porque Aunque la idea Parece así Como muy sugestiva En un primer momento Resulta que al final Después de mucho analizarlo Me di cuenta De que coincide Punto por punto La aplicación A rajatabla De esos principios Con lo que Cierto sector del mercado Nos ofrece Como producto De consumo Y entonces Ahí es donde Salta mi alerta Y digo Perdona O sea Pues a lo mejor No es lo mismo Melendi que Bach No es lo mismo Thomas Pynchon Que El Viralindo No es lo mismo Pérez Reverte O Que un narrador De verdad Sólido Importante Y entonces Creo que Nos podemos Nos podemos precipitar Con una especie De este igualitarismo Guay De no hacernos daño Unos a otros Y de tal Llega un momento En que te preguntas En todo este maremán De que todo vale lo mismo ¿Cuál es el papel Del crítico cultural? Ya ¿Qué pinta el crítico cultural Aquí me dice esto? O sea Si todo vale igual ¿Para qué falta hacemos nosotros? ¿Para qué somos necesarios nosotros? Entonces Me temo que Mientras que antiguamente La figura del crítico Era la del prescriptor De que decía Dentro de toda esta barbaridad De oferta cultural Yo Recomiendo Prefiero estos productos Tal y igual Pero llega un momento En que No sé hasta qué punto Los críticos ya tenemos que dar Un paso más Un poquito más combatiente Un poquito más proseritista Y decir No, mira Por supuesto que Por supuesto que No sé Que no quiero decir nombres Pero vemos que X Es un buen O una buena O una decente Novelista Pero bueno Pues no es lo mismo Que Iris Mardock O no es lo mismo Que Virginia Woolf O no es lo mismo Que Que George Eliot ¿No? Marian Evans O cualquiera Un gran nombre femenino Que se nos ocurra De las letras Universales Entonces creo que Llega un momento En que ya el crítico No tiene que Tanto posicionarse Respecto de Mostrar Sino de intentar Mostrar y demostrar Un poco al mismo tiempo Y es una labor Muy ingrata Y es una labor Muy de pepito grillo A veces Pero creo que Viene un poco forzado Porque es que Al final te das cuenta De que lo que pasa Es que Cuando no hay crítico El crítico es el mercado Y eso a mi ya no me gusta Eso ya no me interesa Porque entonces Ya todo es consumo Y entonces Creo que los productos Estéticamente valiosos Aquellos O sea Lo voy a decir de una manera Que se van a entender muy claramente Aquellos trabajadores Que se han molestado En pasar cientos de horas Delante de un folio Intentando hacer Una obra repetuosa Con la tradición Ambiciosa Una obra de alcance Una obra valiosa No pueden ser tratados En igualdad de condiciones Con el que En un fin de semana Hace cualquier churro Y por tratarse Del tema de moda Y por ser guapo o guapa Y por estar apoyado Por los medios Se publica en igualdad De condiciones Con los demás Creo que hay un respeto Que debería de haber Un respeto Si no al trabajo Porque parece que esto Ya es como muy antiguo Lo de respetar el trabajo Por lo menos Respetemos a los trabajadores Respetemos a las personas Que se han molestado En dedicar una parte Sustancial de su tiempo Y de su esfuerzo intelectual En dar lo mejor De si vemos Porque lo están dando A los demás Los demás somos nosotros Y yo creo que el crítico Debe tener también Una función de decir Mira Creo que esta persona Se ha molestado más Que ese último artefacto Producto de consumo Que te estás comprando Entonces Aunque solo sea Para apoyar ese tipo De trabajo Si puedes elegir Cómprate O te compran los dos O compra el de este Porque eso se va a vender solo Mientras que lo de este Hay que apoyarlo Vinculado precisamente Con esto de la sociedad De mercado La sociedad de consumo Pues quisiera preguntarte Por tu posición Realmente Acerca del capitalismo Realmente existente Yo creo que había Un malentendido Que está por ejemplo Presente en la reseña Que hizo Antonio J. Rodríguez De Electroespectador Y también Enrique Lynch Acerca de tu posicionamiento En relación con el capitalismo Una cosa es que Tú tengas un interés Por la influencia Que tienen ciertas tecnologías Y el desarrollo De la sociedad de mercado En la forma En la que Por ejemplo La estructura cognitiva De los nativos digitales Se aproxima A fenómenos literarios Como es una novela De 700 páginas Y otra cosa Es que tú des por buena Cualquier cosa Que venga producida Por esa estructura Social, económica Y tecnológica De hecho tú Yo creo que En prácticamente Todos los prólogos E introducciones De tus obras Te has pronunciado Contra en primer lugar El establishment crítico Del que ya hemos hablado Pero también Contra esta sociedad de mercado A la que Este establishment Presuntamente Hace de contrapeso No sé Quisiera Pero no obstante Es muy difícil Encontrar realmente En tu Crítica En tu trabajo analítico Una Que le des Una relevancia Importante A la cuestión Del compromiso político Quiero decir Que la mayor parte De los autores Que tienen un compromiso Político posicionado Efectivo Tipo Richman Y compañía Quedan englobados De una forma u otra Dentro del Tardomodernismo Por decirlo rápidamente Hay posicionamiento político Por parte de ciertas Poéticas Pangeicas Y en que direcciones Evolucionan O sea Pangea es Por definición Una posición Socialdemócrata De centro O también hay Digamos Dentro de este Entorno O mapa Literario Posibilidad de posiciones Políticas De viejo cuño De ideología De izquierda O derecha Tradicional De hecho te diría Que lo digital Es hoy el día Una de las principales Almas Contraculturales Que hay O sea Hay movimientos enteros Que eso lo ha estudiado Bien Daniel Link Pues no sé Como Bifo El pensador italiano Etcétera Que hacen Precisamente De internet Uno de sus Mayores campos De batalla Precisamente Porque es El modo De generalizar Y de difundir Con bastante rapidez Sus ideas O sea Lo digital No voy a decir Que lo digital No esté connotado Políticamente Es decir Que sea neutro No es del todo neutro Evidentemente No es neutro Que haya Unas grandes multinacionales Que tengan unos servidores Enterrados Y que Y que tiren Unos enormes cables Conductos Interoceánicos Para que tengamos Internet en todo el planeta Evidentemente La filantropía No lo ha puesto ahí Han sido las multinacionales Estadounidenses Las que han puesto Todo ese hardware Ahí Con lo cual Tampoco podemos hablar Que sea Estrictamente neutro Lo que sí es Es apropiable Entonces Hay mucha gente Que lo que está haciendo Es coger eso Como si fuera un instrumento Igual que en un momento dado Los grandes pasajes Parisinos También eran un instrumento Que nació Urbanística Y arquitectónicamente Connotado De una forma ideológica Y sin embargo Los trabajadores Pues intentan tomar Esos espacios Para hacer sus pruebas Generales Durante el siglo XIX Pues de la misma manera Esas grandes autopistas Esas grandes avenidas Juismasianas De la información Que son hoy Las avenidas de internet Son tomadas también Por la gente de la contracultura Y por la gente de la izquierda Que los utiliza Para difundir Digamos El contraveneno Contramensaje O como se quiere decir O sea Lo panjeico No es fácil de resolver Lo panjeico Es una especie De imaginario completo Dentro del cual Cada uno Nunca mejor dicho Intenta encontrar su camino Y entonces pues Hay de todas las tendencias Hay inscripciones A mí en mi caso Me interesa mucho La literatura política Me interesa Me interesa mucho Las distintas maneras En que se está articulando El compromiso Y creo que eso Lo he Vamos Que ha quedado patente No ya en el caso De Jorge Reisman Que también En singularidades Le dedico a Reisman Un capítulo Sino en mi sostenida defensa De autores como Belén Gopegui Como Como Isabel Rosa Como Cristina Morales Por ejemplo O sea Son autores sobre los que Yo he escrito Y espero seguir escribiendo Muchísimo Porque me parecen Muy interesantes No ya no solo Desde el punto de vista Literario Sino cívico Creo que necesitamos Esos otros relatos De nuestra vida De la sociedad De mercado Del mercantilismo Que nos acucia Y yo he sido crítico Con eso Y creo que también El mismo hecho De que mi blog Se defina Si entras en mi blog A la derecha Pone que es Un espacio público De debate público Gratuito De intercambio de ideas Creo que eso ya Es un acto de posición También con respecto A que no todo es Mercantil Dentro de A mi juicio Dentro de la De la literatura Del pensamiento Lo cual No quiere decir Que Parte Parte de la De la producción Intelectual No tenga por qué Estar sujeta Al mercado Yo lo que estoy Es contra el mercantilismo Yo no estoy contra el mercado El mercado A mi me da La oportunidad De leer A multitud De autores De los que a lo mejor No hubiera tenido conocimiento Si un editor Español No se molesta En traducirlos En insertarlos En una lógica de mercado Mediante la publicación Del libro Y que yo Mediante una librería Pueda ir Y comprar Sin ese sistema De mercado Yo sería infinitamente Más lego E ignorante De lo que soy ahora Entonces yo le estoy Muy agradecido El problema es cuando Eso se convierte En mercantilista Es decir El valor Que mueve Al propio libro editado Es única y exclusivamente El comercial Entonces eso a mi no me interesa Para nada Y como crítico Creo que también Tengo que Bueno Más que combatirlo Denunciarlo por lo menos Y distinguir Aquellos libros En los que me parece Que hay Una intención De un poco No de revelar El sentido del mundo De los lectores Que son a lo mejor Un poco prepotentes No Me conformo Con leer Autores Como estos que he citado Y te puedo citar A otros como No sé Gonzalo Torné O Andrés Cibáñez Desde una perspectiva Totalmente diferente Y otros muchos autores Que de perspectivas Muy distintas Me iluminan Regiones concretas De la realidad Sobre las cuales Mi vista no se había posado Yo creo que eso Es Ideológicamente Es revolucionario Per se Es decir La ampliación De la mirada Que es lo que dice Antonio Méndez Rubio Un profesor Nada sospechoso Poeta también Y poco sospechoso De complaciente Con ciertas cosas Habla de iluminar Aquello que nos es invisible Que está Pero no porque sea invisible Per se Sino porque está invisibilizado Por las luminarias De la globalización Y de nuestro tiempo Entonces Todos aquellos autores Que saben revelar No mediante su poesía No mediante su narrativa Zonas Que la realidad Ha ocultado O que estaban ocultas Y ellos Que eso son muy pocos Los autores los que lo consiguen Que por primera vez Ponen el foco de atención Ahí En esos espacios Hasta ahora ignorados A mí eso me parece Ideológicamente muy valioso Y como crítico Intento destacarlos Quisiera preguntarte por tu trabajo Y labor institucional Porque tú fuiste director Del Instituto Cervantes En Alburquerque Nombrado en 2007 Y de Marrakech en 2010 Dos regiones Que son muy importantes Digamos para la proyección Cultural internacional Española Digamos por un lado El mundo anglosajón Ya trufado Con una población Hispana importante Como es el caso De Nuevo México Y el mundo árabe O islámico En general Quisiera preguntarte Por tu relación Con estas dos esferas Estas dos esferas culturales Retomando una pregunta Que ha planteado Un espontáneo Desde Facebook ¿Crees que sigue habiendo Algo así como Una literatura nacional En los diversos países Hispanoamericanos? Por ejemplo La narconovela en México Y todavía La obsesión de muchos Escritores españoles Por la transición O la guerra civil O en general Se puede percibir Algo así como Un español neutro Y transnacional Que ha ido permeando Precisamente Seguramente En las novelas Mercantilistas Con un cierto tono Como de Literatura post-boom De realismo mágico Barato Eso por un lado Y por otro lado Tu relación también Con el mundo árabe Y el mundo islámico En general Y sobre todo Si percibes Algún tipo de Influencia Tanto literaria Como filosófica Que tenga Algún interés O que merezca La pena estudiar También por su relación Antagónica O paralela A la tradición moderna Sí, bueno Yo creo que los fenómenos Ahora mismo Esto es complicado Pero precisamente Lo estoy estudiando Ahora mismo Estoy intentando Hacer una especie De libro Sobre estos movimientos Dentro de la literatura De Lo que denomino Yo más bien La tensión local Entre lo global Y lo local Que es lo que me parece Que está marcando Ahora más En lo literario Porque yo detecto Desde mi modesto Y desde el punto de vista De lector Casi obsesivo Sobre todo De novelas Últimamente Detecto Las dos tensiones A la vez O sea que veo Mucha localidad Pero veo Mucha globalidad A la vez Entonces Me interesa esa tensión Porque es una tensión Que en principio Parece irresoluble Una contradicción Osimorónica Entre las dos fuerzas Supuestas Pero que en realidad Los narradores de hoy Lo hacen con una Pasmosa facilidad Vengo de De preparar una entrevista Que aparecerá mañana Cuando aparezca Tu entrevista Ya quedará atrás En mi blog Pero mañana Miércoles Se publica en mi blog Una entrevista Que le hago a Gonzalo Torner Sobre años felices Su última novela Una novela Es una novela Muy catalana El protagonista Alfred Monsalvaches Es catalán Un poeta catalán Que lucha Con sus dos lenguas Natales Etcétera Pero que está Ambiental de Nueva York Que está Creo que completamente Desarrollada El buen 95% De la acción Por lo menos Transcurre en Nueva York Y es muy catalana Y es muy española Y es muy neoyorquina Y es muy cosmopolita Al mismo tiempo Entonces ¿Cómo se consigue eso? O sea Eso es un asunto Que me tiene fascinado Pero no me refiero Solamente a Cómo se consigue técnicamente Porque esos mismos movimientos De tensión Local Global Y local A la vez Los he detectado En un montón De autores Y de hecho en 2014 Ya publiqué en la revista Pasavento Un largo artículo académico Precisamente hablando De todo esto Y donde mencionaba Lo que tú has dicho El pan español Una especie de español neutro Que se puede leer Que se puede leer Prácticamente en cualquier parte De Hispanoamérica Y uno de sus Practicantes más señeros Fue Roberto Bolaño Que ahora que lo estoy leyendo Sistemáticamente Con una forma muy sistemática Pues me doy cuenta De que utilizaba Un español muy inteligente En el que Deslizaba chilenismos Deslizaba mexicanismos Deslizaba también españolismos E incluso como detectó Eduardo Jordá Tiempo atrás Detectaba incluso catalanismo Porque había expresiones catalanes Que a fuerza de vivir Tantoño Mamblanes Y en Guirona En Barcelona Se le iban metiendo Y lo acababa traduciendo A su lengua A esos catalanismos Entonces Bolaño es quizás El caso portotípico De ese español Un poco neutro O internacional Que permite a cualquier Castellano hablante Leerlo con propiedad Sin perderse nada Y que sin embargo Funciona Es un idioma Que funciona Y que no es pobre Ni es Sigue teniendo Su riqueza Y sus avistas Y su brillo Entonces la cuestión Es esa Que veo Detecto esos dos movimientos A la vez Y me parecen Muy interesantes Creo que se detectan Especialmente De una forma casi dramática En todos los sentidos Por desgracia Especialmente En el norte de México Y estoy desarrollando Lo que llamo Un dispositivo Tijuana Para intentar explicar Cómo Tijuana Es culturalmente El modelo Digamos Más Más Hacendrado Más intensificado De esta tensión Entre lo global Y lo local Una ciudad Que está dividida Segmentada Por la propia frontera Que es San Diego De un lado Que es Tijuana Al otro Y que es muy mexicana O sea San Diego Es muy mexicano Tijuana Es muy estadounidense Pero a la vez Tijuana Es muy mexicano Y San Diego No deja de ser Una de las grandes ciudades Del sur oeste De Estados Unidos Entonces Creo que hay Unas tensiones Que como sabes No viene O sea Ya están Presentes En alguna obra De Néstor La García Canclini De Carlos Y Carlos Monseváis Y algunos otros Enseñistas mexicanos Muy conocidos Pero que creo que es conveniente Digamos Trabasar A nuestra literatura En el sentido de decir Bueno Se ha estudiado esto Mucho en Hispanoamérica Pero que pasa con España España por el hecho De estar en Europa No sufre también De eso No hay tensión Hacia Contra los latinoamericanos No hay tensión Hacia contra los estadounidenses Por el hecho De estar en Europa Pues yo creo que sí Que son imaginarios culturales Que se están Que se están desarrollando Junto a nosotros Y en el caso De los latinoamericanos Además es Específicamente Complejo Porque gran parte De esa literatura Hispanoamericana Importante ha sido publicada En la península Entonces Es una cosa como loca ¿No? De que Buena parte De la literatura hispanoamericana Pase por España Para luego volver A Hispanoamérica Como a veces Literatura nacional de allí Y que libros Publicados Por autores del boom Por ejemplo Que se publican En Cataluña En Barcelona Sin embargo Se han considerado Las grandes novelas Limeñas Las grandes novelas Chilenas Etcétera Y perdón que te corte Descorte ¿No crees que eso Es una respuesta Para la gran Como incógnita De por qué en España Aparentemente No existe algo así Como una literatura De inmigrantes ¿No? Porque una parte Digamos La tradición literatura De la última década Prácticamente En Francia Y Alemania Han sido pues Inmigrantes Argelinos O turcos Escribiendo Y modificando El alemán O francés Tomando como referencia Pues también El idioma De su localidad Natal Pero el caso español Es paradigmático Porque como bien señalas La mayor parte De la industria editorial Actual Se construye En el periodo De la transición A base De talonario Y publicación De escritores Latinoamericanos ¿No? Pero no estoy Del todo de acuerdo Porque Mucha de la mejor Literatura Que se hace En España Hoy en día Que pensamos Que es española En realidad Es hispanoamericana O sea Que Rodrigo Fresán ¿De dónde es? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que Hay un montón De escritores aquí Que lo cito En ese artículo De pasavento Y hay decenas De ellos Es que son autores Que han estado Que han vivido aquí A veces están A medio camino Como Juan Cárdenas O Sergio Galarza Que pasan temporadas O años enteros A veces en Colombia Y en Perú Y otras veces Están aquí Luego otros Están más instalados Como Benavides Como Juan Carlos Méndez Guedes Ahora Marcelo Luján O Guadalupe Nete O sea Que hay un montón De escritores hispanoamericanos Que en realidad Están haciendo también Buena parte del corpus De lo que es la literatura Española actual Y incluso ahora Tenemos un caso exótico Últimamente De aquí de Málaga Ángelo Nectores El poeta que acaba de ganar El Primo Italiano Y Perión Que escribe en español Pero es italiano Y lleva viviendo aquí en España Apenas 7 años Entonces Me parece No sé Muy Un fenómeno también De literatura de inmigración Muy curioso ¿No? Alguien que viene aquí Y se adapta Hasta tal punto Que renuncia casi A su lengua materna Para escribir en español Me parece un fenómeno Que me parece curioso Pero también piensa Que hay también Quizás en narrativa Se ve menos Pero por ejemplo En el caso de la poesía Hay algunos casos Lamento ahora mismo No recordar de memoria Los nombres De escritoras De poetas Por ejemplo Marroquíes Que escriben en español Y que publican su libro en español Y conozco un par de casos Hay uno en Cataluña Y hay una chica de Sevilla Y lamento ahora mismo Por desgracia No recordarme De los nombres Pero gente que También ha conseguido Coger otro idioma Hacerse con él Y expresarse Indistintamente A veces en árabe A veces en español E intentar caminar Digamos Con respecto A los dos sentidos Con respecto A lo que me decía De la tradición árabe La verdad es que Desde el punto de vista Filosófico No he penetrado mucho Porque mi desconocimiento Del árabe Oculto Del árabe Digamos Normal Me lo impedía Porque yo Lo que me manejaba Muy toscamente Era con el Darilla Que es el árabe dialectal marroquí Que no tiene escritura O que tiene una Transliteración Muy básica Pero no es No es la lengua literaria Ni filosófica Árabe por excelencia Entonces eso me ha limitado El acceso Lo que sí he podido Es acceder A la literatura Marroquí Árabe Que se hace En francés O que se ha podido Traducir al español Y creo que es muy viva Creo que es muy Es muy interesante Como Mohamed Shukri Por ejemplo Y algunos otros autores Y creo que una de las cosas Que la hace Que la hace También diferente Es esta visión También local Y O sea Local y global A la vez De ser marroquíes Pero Escribir en francés Para tener Acceso a un No un mercado Sino yo creo que un potencial De lectores También mucho más amplio Que a lo mejor Que se escribieran Directamente en árabe Y sobre todo También llamados Por lo que es La metro por país Que yo creo que Para un escritor O para alguien que habla francés Publicar en París Publicar por ejemplo En Ganimar O en alguna de las grandes Editoriales parisinas Yo creo que es como El El Bueno a cualquiera Nos gustaría publicar en Ganimar Pero quiero decir Que especialmente Creo que si eres francófono Todavía esa pulsión Debe ser mucho más relevante Que si Vienes de otra lengua Penúltima Pregunta También extraída Desde el graderío De Facebook Acerca de Tu labor Como antologador De poesía Se publicó apenas Hace un año La cuarta persona del plural Con un prólogo tuyo De unas 100 páginas En el que revisabas Prácticamente todo lo que Se ha publicado Sobre la poesía Desde la muerte Del dictador Hasta el presente Y Pues Uno de tus posicionamientos Yo creo más claros En ese prólogo Si pensar es pensar Contra alguien Pues es precisamente Contra la poesía Así llamada La experiencia Así que quisiera Preguntarte Es inevitable Además ha sido repedido No es una cosa mía Sino del público Por tu opinión O conceptualización También en el marco Digamos De esa taxonomía Tardomoderno Postmoderno Y pangeico De esta literatura Poética joven Que tiene mucho De transcripción De literatura folkoral A versos Muy poco pensados O atravesados Por un conocimiento De la tradición Hasta que punto También aquí Una influencia De las nuevas estructuras Cognitivas De los nativos digitales Hasta que punto La falta de capacidad De atención Por ejemplo De mi generación Ha llevado A que tan solo Tienen éxito Dos tipos de formato literario Por un lado La poesía Auténtica Emocional Ingenua Y por otro lado La novela Tardomoderna De 800 páginas Que te desconecta Por completo De la dinámica De la egolatría Y la identificación Precisamente Por la creación De un mundo paralelo También va muy de la mano Pues la idea De meterse entre cuerpo Y espalda Cinco temporadas De una serie Que te llevan Tres o cuatro días Sin tocar Las redes sociales Ni mirar un whatsapp ¿No? Sí Bueno De todas formas Creo que esto De la Lo de la distracción Lo del déficit de atención Yo creo que eso Tiene a veces Un poco de lugar común Yo Creo que las personas Se concentran perfectamente Cuando se quieren concentrar En algo Y creo que la distracción Ha existido siempre Y creo que lo que pasa Es que va mutando La forma en que uno se distrae ¿No? Antes se le echaba la culpa El amor romántico De que el amor no te dejaba leer Y ahora parece que son Las tecnologías Las que no te dejan leer Siempre hay algo que parece Que no te dejan leer ¿No? Pero todo al final Acabamos leyendo Con lo cual Seguramente Que cuando queremos Y nos interesa Nos concentramos Dicho esto Con respecto a lo de la Todo esto de las nuevas poesías Y de las nuevas Las nuevas explosiones Literales en la red Yo soy naturalmente favorable A todo A todo O sea, quiero decir Yo Todo lo que sea Expandir y ampliar Me parece Me parece muy positivo Otra cosa es cuando hablamos Como decía antes De jerarquizar Entonces ahí ya quizás Me puedo poner más serio En el sentido de decir Oye, vale lo mismo Como un poema de un chico De 16 años Que un poema de Gamoneda Pues te digo Pues no No vale lo mismo Habrá que ver Cuando ese chico Tenga la edad Que tenga Gamoneda A ver qué han hecho cada uno Entonces ya comparamos Ya sus resultados técnicos ¿No? Pero bueno Es que es literalmente imposible Tendría que ser Rambó Para poder codearse Con Gamoneda A los 16 años Entonces yo creo que Todos estos fenómenos Tienen una cosa Dos cosas positivas Primero La práctica De la escritura Si no queremos decir literatura Porque hay gente Que se pone nerviosa O incluso de literatura En un sentido amplio Yo no tengo ningún problema En entenderlo así Me parece ya positiva Per se Creo que es un fenómeno positivo Que haya jóvenes Que en vez de ir a Yo qué sé A ver a las Kardashian O de O a Yo qué sé O a Justin Bieber Pues gasten su tiempo Y a veces su dinero En ir a recitales Donde se oyen cosas Que en unos casos Serán más poesía Que en otros Exactamente igual Que si vas a un recital De poesía tradicional En un festival A veces se oirás Mejor poesía Y otras veces Escucharás cosas Que dirás tú Bueno Esto poesía Según el día Como dice la rima Y eso pasa Y no pasa nada Y yo he escrito Yo mismo he escrito poemas Que ahora mismo me parece Y he publicado libros De mis primeros libros Que ahora mismo me parecen infumables Un mal poema Lo tiene cualquiera Incluso los mejores poetas La cuestión es que No lo veo como un fenómeno negativo En absoluto Y creo que tampoco es un fenómeno Para ponerse nervioso Creo que lo que hay detrás De todo este ruido Es una falta de comprensión Si me permiten la metáfora Que a lo mejor Algún crítico musical Se pondría muy nervioso Pero a mí me parece Que pasa un poco Como con el grunge Cuando apareció el grunge En los años 90 Ya parecía como Que iba a sustituir al rock Y que el rock se había acabado Y que ya solamente ya El grunge era lo siguiente Y que ya había habido Un hiato histórico Un nova más Una línea Y que ya se había acabado Entonces ahora Pasado el tiempo Creo, yo no soy crítico musical Pero me da la impresión De que no nos dimos cuenta De que en el 90 El rock estaba empezando a cambiar Y el grunge Era una de las formas En que empezaba a hacerlo Y hoy Lo que se llama rock Es algo mucho más rico Y con muchísimas más direcciones De lo que podría tener En los años 70 Que estaba como mucho más codificado En una serie de grandes grupos Intocables Tipo Rolling Tipo Tipo Le Zeppelin Etcétera Que eran los que tenían Un canon súper Asentado Entonces creo que La misma ruptura De lo que es De lo establecido Como poético canónico Está ocurriendo hoy En la poesía Que ocurrió en el rock Por ejemplo En los años 90 Y creo que Esta poesía joven Es una de las manifestaciones De ese cambio Pero no creo que venga A sustituir Creo que Es un síntoma De que Hay cosas que cambian Y esta es una mutación más Entre muchas otras Que estamos viendo Que están ocurriendo Al mismo nivel Como por ejemplo Por la aparición De la ciberpoesía De un montón De una eclosión brutal Que hay de blogs De poesía En América Latina Por ejemplo Que algunos Los conocemos más Y otros menos Y creo que lo que hay Es una especie De eclosión De lo poético Dentro de la juventud Que aquí en España Cobre una forma Muy concreta Muy estandarizada Con esto de los festivales Y de los cantautores Y de los poetuiteros Que se le llaman Pero que en América Latina Va bien por el formato blog ¿No? Y en otros sitios A lo mejor resulta Que va más por el formato Medium O por el formato Network O por otra red social A lo mejor en China Que ni siquiera conocemos ¿No? Pero creo que Que si hay un fenómeno Poético joven Y creo que eso en sí Puede ser una buena Una buena Una buena Noticia Aunque solo sea Porque creo que puede ser Un gran semillero De lectores ¿No? Aparte de futuros Escritores Que seguramente Algunos de ellos Quedarán Y seguirán Creo que otros muchos Perderán el pulso poético Pero continuarán Como lectores Y creo que eso Es fundamental Y que la supervivencia Cabeza de vaca Y comentábamos antes En la previa De esta entrevista Que también está pendiente De publicación Las sucesivas versiones Y ediciones Y correcciones Y ampliaciones Del trabajo De work in progress Circular Así que simplemente Preguntarte ¿Cuál es tu expectativa A cara al futuro Tanto como lector Pero principalmente Como escritor Y como escritor Publicable O publicando ¿No? Gerundio Yo mis expectativas Como escritor Se resumirían básicamente En intentar meter menos La pata En intentar Centrar Que es una cosa Que he tenido la oportunidad Por fortuna De hacer en estos últimos años De tomarme De un modo más profesional La escritura ¿No? En mis circunstancias Me han permitido Dedicarme El paso a ser Un freelance Ahí muy De una forma Un poco a veces A salto de mate Como voy pudiendo Pero me ha dado Una libertad Una libertad total Por utilizar el título De Pablo Cachayán El argentino Que ha sido creo Muy positiva Para mi escritura Porque siempre pensé Siempre me preguntaba Bueno ¿Qué sería capaz yo de hacer Si me dedicara A escribir ¿No? En vez de a tener que hacer Trabajos A veces complejos Y exigentes ¿No? Y luego escribir Casi en los ratos libres En los fines de semana Entonces El resultado Por fortuna Creo que ha sido Bastante positivo Esa respuesta ¿No? Es decir Que cuando tengo La oportunidad La tranquilidad Y la calma mental Para dedicarme A escribir Y hacerlo De una forma profesional En el sentido De seria Reposada Calmada Y autocrítica Creo que los resultados Son bastante mejores Y creo que eso se va a ver En los libros Que vienen ahora A continuación Y entonces Lo único que deseo Es eso Que las novelas Me salgan todas también Como me ha salido Creo Cabeza de Vaca Lo que si quiero es Los poemarios Que salgan De aquí en adelante Que sean Más Más profundos Por una palabra Un poco extraña Pero Quiero que sean Como Intentar dar la medida Toda la medida De mis posibilidades En los libros Que salgan ¿No? O sea Intentar Abarcar menos Y ser más vertical Y ser más profundo En cada uno De los proyectos Que lleve a cabo Y bueno Pues ya iremos viendo Los que salen Y cómo salen Porque no es siempre Fácil encontrar Evito para Cierto tipo de libros Pero En fin Mi idea es eso Intentar ser Un escritor menos malo Del que soy ahora Intentar Por lo menos Ser un escritor más serio Perfecto Muchas gracias Vicente Muchas gracias a ti Pues de verdad Muchísimas gracias Por ese El esfuerzo de lectura Y de Ha sido tu placer Lo digo de verdad Que me parece Que Como he dicho En el ámbito de la poesía Has trabajado De una manera experimental Muy interesante Que yo por ejemplo No conocía Porque más bien Había leído Tus trabajos de crítica Y la verdad Es que visto Por lo menos Y perdón por el peloteo final Pero bueno Yo que sé Hay un momento De que hacerlo Me parece Que visto en su conjunto Y de manera sincrónica El trabajo De estos últimos Que se yo 15 16 años Que llevas publicando De manera más intensiva Pues es bastante satisfactorio Y vamos leído Digamos así de atacada Así que nada Muchísimas gracias De verdad De verdad